Es hora de que conozca lo que pasó entre Sergio y su mamá. La verdad sale a la luz. Usted no me amenaza. Nada de lo que tú hagas, Olivia, me volverá a hacer agachar la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Con vengarle de Luisa, tengo. Es mejor que lo abran en la casa. Alga, a ver qué es lo que quiere de mí. ¿Podríamos tener intereses en común? Es la lucha. ¿Qué es eso? Ahora todo cambió.